Maravillosa, Vecinos Entrañables, esto va a ser el viernes 6 de diciembre a las 20 horas con entrada libre y gratuita en el Teatro del Fuerte, muestra fotográfica y presentación audiovisual con Miguel Rous, con Azcualpina y lo tenemos con el Rodivelli. Sí señor. ¿Cómo les va chicos? Muy bien, la verdad que muy entusiasmados con la propuesta. ¿Son ustedes los vecinos entrañables? Supongo que sí. Nosotros en algún momento vamos a llegar a solos. Claro. No, ya lo son, ya lo son, ya lo son. Cuéntenos, porque ahora que abro y veo, qué maravillosa idea. Sí, bueno, surgió un poco hace alrededor de un año que lo comenté con Pascual, era la idea de homenajear a todos los llamados personajes de la calle con quienes hemos compartido todos en algún momento, lo hemos visto y bueno, lo hicimos realidad a través de empezar a buscar los personajes a partir de los años más o menos 60, esta parte y les dimos forma a través de una muestra fotográfica que está a cargo de Rodivelli, también con la colaboración de algunos fotógrafos locales con algunas fotos, pero bueno, todo lo coordina. La curaduría sería de Rodivelli. Exacto, y la mayoría de las fotos son de él, pero bueno, está Horacio Becci, está también Ramón Añeli, está José Luis Fonso, está Gonzalo Celasco también, y está Pablo Cornes también colaborando con algunas fotos. Todo bajo la dirección de Rodivelli y en la parte de filmación, Pablo Grossman, con la parte de audiovisual. Y los relatos, bueno, Pascual y Mili y su mujer, que han hecho una maravilla de los relatos, yo creo que se va a caer más de una lágrima cuando Pascual y Mili vayan describiendo en lo que va a ser la parte de espectáculo a cada uno de los personajes, alrededor de 30 o 40. ¿Quiénes son algunos los más...? Yo como soy el más veterano de todos, con mis 74 pirulos, hay personas... Esto lo decís para que te digamos que estás bajo. No, 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 para decir que soy del 45, cuando el que te dije salía al balcón. Sí señor, salía al balcón. María Elena Walsh. Y hay personajes que yo los recuerdo personalmente, como Chaucha, vendedor de diarios, Próspero Canelo, su nombre y apellido. Chaucha era el de la bicicleta... No, ese es Pata Prestifilipo, que va a estar presente también. También, vivía ahí en la calle Monciel. De la bicicleta... Que tenía una huerta. Que tenía pedales. Vendía kerosén. Sí señor. Y cada vez que depositaba en el banco comercial del Tandil, le llevaba... Después te muestro cuál es. Le llevaba perejil y zapallitos a la chica del banco, cada vez que depositaba el dinero en el banco comercial, y él decía que ese dinero era para su madre. Ese es el Pata... Sí señor. Prestifilipo. Por decir uno de los personajes. La loca María. La loca María, correntina ella, que cantaba como la galarza. Cacheta, que pedía monedas. Bicho Moro, que se enojaba mucho cuando... Hay algunas fotos que no están ahí, pero como no están las fotos... Y son personajes más de la década de 60, va a haber una pequeña sorpresa. Los vamos a... Personificar. Personificar. El Pata, ese era Prestifilipo. El de la bicicleta doble tracción. ¿Quién era el que iba del barrio de la estación y que vivía en la usina? Paco. Paco. Que iba a llevarle flores a la madre. Exactamente. Ahí está la foto de Paco. Es cierto que todos los días... Ahí está la foto de Paco. ¿Dónde está Paco? Ah, mirá. Jorjito, porque también hay personajes... Sí, cuatro años ayer. Sí, sí, claro. Vaso Café. Vaso Café Café. El de la bicicleta dorada y el dorado y todo dorado. Ay, ¿cómo se llama él que siempre me grita? César. César, César. César. Que me manda besos con su bicicleta. Pedro Pablo Paladino, el chaplín de los años 60. Señor. Fabián Alonso, querido por todos, dirigiendo el tráfico. Charlie, la escuela 1. Charlie, ahí. Macoco. Macoco, que tienen un texto especial para los dos hoy. Tatuna Braille. Tatuna Braille. Jean-Pierre Talmit, el payaso. Sí, señor. El dandy. Jean-Pierre. Pablo Pastí. Pablo Pastí, personal. El pochoclero marino. ¿Qué? El negro torre. El negro estuval. Sí, alrededor de 40. El negro torre. En fin. La lobera. La lobera. Teresita Arancilla. Sí, señor. Y Fabián Alonso. Y cuando fuimos publicando esto, Dardo Casal, cuando fuimos publicando esto, aparecieron nombres que los tengo por ahí anotados de personajes, así que éramos todos locos en Tandil. Esto de locos lindos. Locos lindos, claro. Estos personajes que hacen a la idiosincrasia de la ciudad. Es parte de la historia, incluso la muestra fotográfica va a quedar en el archivo histórico del municipio, como, digamos, un testimonio de los personajes que ha tenido Tandil durante todos estos años. Y, bueno, lógico, va a haber muchos que por ahí no van a estar porque empezaron a llover mensajes y decir, ¿te acordás de este y del otro? Claro, algunos son del propio barrio, otros son más conocidos en la ciudad, por eso se ha elegido un grupo determinado que creo que va Pito Palante, que iba a escuchar música a la Plaza Independencia. ¿Cómo se llamaba? En realidad Pito porque fumaba, y todo lo que se podía decir de él era Palante, porque se sentaba en el banco de la Plaza Independencia, en la época en que había bocinas, estoy hablando... Sí, claro, yo las vi, las bocinas. Y él decía, Palante, por parlante. Por parlante, claro. Vivía entre cuatro chapas en la zona del lago, estamos hablando, cuando todavía no estaba el dique de contención de agua. ¿No había acá en Tandil algún piropeador, como en Córdoba Jardín Florido? ¿No recordás algún piropeador serial? No, de Bicho Moro sí que te puteaba. No, esa era otra cosa, ese era un piropeo al revés, digamos. Y estaba Culito. Mi color era bravo, digamos. Si no lo conocías... Lo vamos a evocar a Culito también. Ah, Culito también. Sí, sí, sí. ¿Quién es Culito? Era como Bicho Moro. Era un diariero. Era un diario que cuando vos le decías Culito, el sinónimo no le gustaba y te corría por toda la plaza. Si no le decían linterna, porque lo cargaban por atrás. Ahí no lo sabía yo, esa no la tenía. Ahí esa no la tenía. Y bueno, eso es lo que pretendemos contar. Bueno, hagamos otra cosa. Hay una cosa que quiero decirte. Sí, pero igual vamos a una pausa y seguimos. Con todo respeto y está hecho y con un homenaje. Que quede claro que es respetando uno por uno y de cada uno de ellos, o en la mayoría hemos tenido la autorización. Que quede claro. Ah, bien, bien. Eso está bueno porque van a, nada, a evocar a esa gente que está en el corazón o en la memoria de muchos tamirenses, ¿no? Seguro. Seguimos en el próximo bloque. Tenemos que hacer una pausa. Ahí están los ganadores de Expo Diseño. Seguimos con nuestros vecinos entrañables. Exactamente. Pascual Pina, Miguel Rox, y sacando fotos, por supuesto, Rodi Bechi, que... El curador. El curador, que nos decía que también hay más fotos. Gran fotógrafo que no puede estar ausente. Seguro. Luisito Veloz. Un cariño grande para él. Seguramente van a poder ver alguna foto de Luis Veloz que ha recopilado Rodi Veloz, así que él también va a estar presente en la muestra, seguro. Qué grande, Luisito. Un abrazo grande para Luisito. Saludos. Que nos ve todos los mediodías. Siempre está muy atento, eh, la señora. Todos los mediodías, exactamente. Le mandamos un beso grande. Otro vecino entrañable. Otro. Exacto. Totalmente. Es que, yo siempre digo, en unos años se hará esto y ustedes serán partícipes. Sí, por mí. Rodi, Luisito, ustedes... Nos han quedado mucho en el tintero. Pero tienen apuros para eso ustedes, para aparecer en... No, pero hay contemporáneos también. No, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Hay contemporáneos. ¿Qué nos dicen? Porque estaban mandando... Por ejemplo, dice hermosa la propuesta de Miguel y Pascual. Felicitaciones, dice Ana Dalmau. Qué hermoso trabajo. Seguramente hubiera mi marido tenido también mucho... Ah, mirá, sí, es que tiene material. María Angélica, un beso muy grande. Exactamente, recién lo nombrábamos a Luisito. Sí. Bueno, y acá dice Culito Nalgas de Oro. Nalgas de Oro. ¿Eh? Como uno de los personajes. Sí, sí, sí. O le decía. ¿Y señor? Era el sobrenombre. Sobrenombre, claro. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Dice. Vamos a recordar... No, me acuerdo de... Bueno, ya está. Que vos los saludabas y... Esto va a ser. Se enojaba. Se enojaba. Se enojaba. Sí, sí, sí. Bueno, yo a Bicho Moro los vi arrancar baldosas de la vereda del Club Hípico. Cuando le gritaban Bicho Moro se volvían locos. Locos se volvían ese muchacho. Claro, porque antes, digo, esto de cargar a la gente era como moneda corriente. Sí, yo... Hoy diríamos... Sí. Claro, hoy diríamos no, porque le estamos haciendo bullying. No, sí. Hoy eso no se presta. Pero antes era como esa cargada que se le hacía el flaco tal, el gordo tal. Y estaba muy implícito. Cuenta la leyenda. A ver. Que Bicho Moro iba al diario Actividades. Estaba en la calle 9 de Julio, donde ahora hay una playa de estacionamiento, al lado de un banco. Que él iba a preguntar qué hay para gritar. Claro, tenía que docear el diario, a ver qué noticia. Porque dicen que no sabían ni leer ni escribir, no se preguntaba, o que le dieron la importancia de lo que tenía que salir gritando de ahí. Entonces alguien le dijo, voy a obviar el nombre y el apellido, porque si no, anda y grita que murió fulano de tal, que era un personaje. ¿Por qué? Ah, una fake news. ¿Ya estaban las falsas noticias? A la esquina de Nuevo de Julio y San Martín lo pararon porque dijeron no paramos. Pará, 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 pará. Murió fulano, murió fulano. ¿Conocido el fulano? No, quiero saber ahora. Periodista de primera. ¿Era de acá? Ya fallecido. Ya fallecido. ¿Lo puedo decir? Sí. Don Honorio Laxar. Don Honorio Laxar. Claro. Bueno, le extendió unos años. Claro, sí, sí. Dicen que cuando te dan por muerto te tienen unos años. Pero era pleno de radioactividades que estaban todos. Trabajaba Soriano, Alfarito. Bicho moro, ladrón de papas, dicen acá. Bicho moro, ladrón de papas, le gritaban y... Claro, vamos a ver si va a poner furioso con las cosas que le decían. Totalmente. Después está Carlitos del Campo también, que él decía que era un hijo natural de Carlos Gardel. Tenemos toda la vestimenta, yo me la acuerdo muy bien. ¿Qué le decían? Él decía que era un hijo natural de Carlos Gardel. No voy a contar el chiste como es porque iba a concurso de cantores y cantaba y decía, lo digo. Sí, sí. Y dice, bueno, voy a interpretar, repito, él decía que era un hijo natural de Carlos Gardel. Voy a interpretar de Lepera y mi papá el día que... Pero tenía la deferencia de nombrar lo último. Sí, sí, sí. Lo viste, siempre era Gardel y Lepera. Este, un poco el relato y la descripción de cada uno de los vecinos entrañables que vamos a homenajear. Cortito, cortito. Bueno, como hacemos alguna representación teatral, a último momento lo decidimos, hay cuatro personas que colaboran con esto que quisiera nombrar. Sí, dale. Eduardo Rabasoli. Uy, qué gran. Gabriela Cadenazzi, Horacio Rimoldi y Horacio Rizzo. Van a colaborar con nosotros, con aquellos personajes que hemos encontrado documentación, digamos, de historia, pero al no haber fotos, entonces van a hacer la representación en la sala de los personajes. Qué lindo. Dirección de Miguel. Muy bien, volvés a las tablas desde otro lado. Era el mantojo que tenía. Nunca se bajó. Nunca se bajó, está bueno eso. Videos, Pablo Grosman, fotografía Rodi Becci, los textos de Mili Machado y la narración de Pascual Pina, auspiciado por la Secretaría, Subsecretaría de Cultura y Educación. Por supuesto, con entrada libre y gratuita. Bien, bien, bien. Así que se tiene que llenar. Esperemos que nos acompañen porque va a ser muy emotivo. Qué lindo. Muchas gracias. Un saludo para ti. Gracias. Le mandamos un beso enorme. Beso, Lucas. Muchas gracias. Lucas, que siempre nos ve. Muchas gracias. Y también al otro hijo que está en la universidad. El Gustavo. El Gustavo, que siempre, cada vez que vamos por ahí, siempre da inmensa entrada, te recibe, te saluda muy gaucho. Gustavo Ramón. ¿Se llama Gustavo Ramón? No. No, pero Ramón me mata ahora porque mi mujer es fanática de Palito Ortega, entonces le puso Ramón. ¿Y qué pasa si cuando vas a la universidad y dices, hola Ramón, ¿cómo estás? No, 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 no. Me va a querer. Esas cosas no se cuentan. Espera, sí, sí, que se jodan. Hagamos la pausa. Ya, ven. No, 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 no Gracias.